Bienvenidos en este segmento de Vagando, estamos en un lugar muy especial, estamos en el Porca Balboa, Porca de la Familia, y vamos a presenciar un tour mágico, acompáñenme a ver esta impresionante, muy divertida, enigmática y mágica historia, así que continuamos con este recorrido. Gracias por ver el video. 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 Vengan, disfrútenlo, visítenlo y continuamos con este impresionante y mágico recorrido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.